Usted sabe que el baño no es cantina, ¿verdad? A ver, ¿cómo es eso? El baño no es cantina, pero viera cómo salen pedos de ahí. A ver, así lo entendió. Es que vean, hay piñatas de todo. En una sola tienda está la piñata de Mickey Mouse, la del peso pluma y la de la cariñosa. ¿Cuál va a querer que se arme el pachangón? Nos encontramos en Los Ángeles, California y hoy hemos venido a conocer uno de los mercados latinoamericanos más grandes de esta ciudad. Piñata District, ubicado en Downtown Los Ángeles, hace muchos años se originó como un sitio para vender únicamente piñatas, pero al paso del tiempo ha evolucionado en un sitio fascinante en el que se puede encontrar comida, abarrotes, souvenirs, de todo de Latinoamérica en esta parte de Estados Unidos. Y es que sí, desde la apariencia de las calles, vean, yo ya me siento en Latinoamérica aquí, ¿eh? Los mercaditos, los letreros, todo en español. Lo de Michoacán. Ah, este es de Michoacán. Aquí estamos enfrente. ¿En dónde acá? Ahí, para que prueben. Las carnitas. Las carnitas estilo Michoacán. Órale, gracias papi, gracias. Mira, qué calidez, ¿eh? Carnitas de Michoacán ya nos vinieron a obsequiar acá. Pues bueno, empecemos a probarnos de una. Ok, provechito. Oigan, no, esto sí sabe a un auténtico taco de carnitas. Está riquísimo. Bueno, vamos a caminar, vamos a pedernos por ahí, vamos a platicar con la gente, a ver qué nos encontramos. Uno de los mercados latinoamericanos más grandes de Los Ángeles, California, nos espera. Vamos a darle. Pues venga, comencemos. A ver, acá ya empezamos a escuchar musiquita. Y sí, vean, los típicos souvenirs, ¿no? El que es panzón, aunque lo fajen, ¿no? Típicos souvenircitos. Ah, guau, y vean, venden aquí para hacer las tortillitas. Oye, muy bien, ¿eh? Todo esto aquí es como de dulces a granel. Piñatas, obviamente, pues es lo que más se ve. A ver, vean, estas están bien chidas. Del bucanitas de sellito rojo. El don Julio, ¿cuál va a querer? Yo quiero una piñata de gran malo. ¿Cómo se vería eso? Seguramente sería muy divertida. Yo quiero romperla. Oigan, y hay unas muy creativas. Vean aquí, vean aquí al Bowser. ¿Qué le pasó a este Bowser? ¿Qué, estás bien, amigo? Ah, vean el Luigi. Está toda la familia aquí. Está Luigi. Está el buen Toad ahí. El Mario. Ah, vean, está hasta el Sonic. Oh, lo borro, ese Sonic. Se metió crack, mi carnal, ¿eh? Está así. ¿Cómo estás, güey? Oye, güey, ¿te metiste algo? No, güey, no, nada. Ando al pedo, güey. Pasándolo increíble, güey. Uy, Calen aquí. Y la fiebre de los cantaritos está llegando a Estados Unidos con todo, vean. Siento que de un tiempo para acá los cantaritos están más populares que nunca. Aquí cada vez se ven más. Las típicas botitas shots, tan buenas. La pirinola, vean esto, ¿eh? Tiempo sin ver una pirinola. Mi infancia aquí reflejada en una pirinola. Ahora, en efecto, la fiebre del cantarito ya les llegó. Pero, ¿les habrá llegado la fiebre de la licuachela? Esta es otra fiebre, ¿ok? Y es parte de la cultura moderna mexicana. Entonces, habrá que ver si tienen las quichichelas, las nepechelas famosas, la rotochela. Gente hispana que vive en Estados Unidos, comenten, ¿ya llegó la fiebre de las licuachelas? Ah, guau, y sí es enorme esto. Me llama mucho la atención, vean cómo los letreros vienen en una combinación interesantísima de español e inglés. Navarros Party Supply. Tenemos todo para sus fiestas. ¿Saben cómo me siento? Como caminando por las calles de Belice. ¿Recuerdan cuando fuimos ahí que hicimos esa observación de que todo está como en Spanglish, que es inglés, pero un inglés raro, pero español? Así más o menos se siente la cuestión en las calles. No, no, esto es súper latino. El estropajo ese para... Para tallarte cuando te estás bañando, ¿no? Es típico, ¿no? De vas a la casa de tu abuelo. Abuelo, ¿me prestas tu regadera? Sí, órale, muchacho. Jodón, chingas, madre. Así, así hablan los abuelos, ¿no? Son mal hablados, son groseros. Y sí, siempre en la regadera de tu abuelo te encuentras uno de esos estropajos. De igual manera, vean ahí las escobas. Sí, es como todo muy latinoamericano y en eso cruzas la calle. Tenemos la bandera ahí ondeante de Estados Unidos. El McDonald's. ¿Qué va a querer? ¿Va a querer su Big Mac o sus taquitos de carnitas de Michoacán? ¿Con qué lo llenamos? Oye, aquí, ¿esta la vendes o es para tú escuchar música? Esa la tengo a la venta. ¿Ah, la vendes también? Tengo más a la venta que acá tengo otra. O sea, tú no le pierdes, tú vendes todo. Todo. Además, le vendo el reloj, le vendo los zapatos. Le vendo todo. Lo que sé. Ahí está la chica fresita, mire. La chica fresita, todo. Esto es para que lo ponga el carro, mire, para que huela bonito. Usted sabe que el baño no es cantina, ¿verdad? A ver, ¿cómo es eso? El baño no es cantina, pero viera cómo salen pedos de ahí. A ver si lo entendió. Por eso es muy necesario comprar un aromita para que le pongan su baño. Ah, ese es un aromatizante. Es un aromatizante, huele bonito, vea cómo huele. Sí huele a fresita, huele bueno. Ya le hicimos la publicidad al negocio. Ahí está, mire. Re bien, jefe. Jefe, un gusto saludarlo. Igualmente. Que le siga yendo chido, que le siga yendo bien. Ah, vean, estoy viendo que aquí atrás de mí hay un puesto de aguas frescas. Vamos a ver qué tal. ¿Cuánto la de horchata? A cinco. A cinco dólares me das uno, porfa. Agua de horchata de cien pesitos. ¿Quién lo hubiera dicho? A ver, vamos a probar. A ver qué tal la agua de horchata aquí. De mi amiga, ¿cómo te llamas? Gloria. Gloria. De mi amiga Gloria. Vamos a ver qué tal. Ah, bastante bien, ¿eh? Estoy refrescante, no muy lechosa. Una receta digna, te la agradezco. Y vean, acá mismo venden mis carnalas. Y esto está curioso también, nos habla de una mezcla interesante. Chequen cómo, quesadillas downtown, ¿no? Entonces, en las quesadillas downtown, pues, ¿qué te venden? Te venden quesadillas, guaraches, pambados, enchiladas, bla, bla, bla. Y también hot dogs. ¿Qué tal, eh? Pues, obviamente, tienes que vender hot dogs, incluso una hamburguesa con queso por ahí. Una mezcla peculiar. Oigan, pues, diré que más que latinoamericano, todo este distrito se siente como mexicano y centroamericano. Ves muchas cosas del Salvador, Honduras, alguna que otra cosita de Guatemala, México, pero la verdad no más. Y, de hecho, estas banderas de acá, pues, sí, lo dicen muy bien, ¿no? Tenemos al Salvador, tenemos Guatemala por allá, México, Estados Unidos. Entonces, a las personas que en internet afirmaron que este era de los más grandes mercados latinoamericanos, yo les diré que difiero, ¿ok? Difiero está muy cool, está muy grande y muy variado, pero sí, es más que nada México y partes de Centroamérica. No, no va más allá. Guau, y las tiendas siguen saliendo y saliendo y son bien grandes. Salen esta, ¿qué enorme es? Dulcería Fiesta Mex. ¿Qué tal, eh? Los letreros acá. ¿Cuál va a querer? ¿Va a querer su cumpleaños del Mario Bros? ¿O va a querer su cumpleaños del Peso Pluma? Y sí, les digo, todas estas tiendas son realmente como mercaditos que venden, pero lo que quieras para tu fiesta. Sí, realmente es lo que es, pues, el distrito de Piñata es un distrito de cosas para fiesta. Entonces, encuentras globos, encuentras acá los cantaritos. ¿Ah, qué es eso? Perros. ¿Para qué son los perros? ¿Qué tradición es esa que la desconozco? Y vean, es como la lotería moderna. El buchón, el tóxico, el borracho, la buchona. Es la lotería mexicana moderna. Estoy viendo que venden muchísimo por acá pupusas. Pupusas de desayuno, pupusas de almuerzo, pupusas por todos lados. Vamos a darnos una, ¿no? A ver qué tan buenas están, a ver de qué se trata esta fiebre. Por tres dolaritos, uno, se da una pupusa bien servidita. Esta es de frijol con queso. Vean, me están dando una, muy curioso, es bebida de ensalada, ¿así le llaman? Sí, mira, para acá. Ah, mira, a ver, mira nomás, ¿eh? Uff, ¿qué tiene ahí esa agua? Esto lleva mango, piña, cocote, arañón, ganse. El cañón tiene de todo. Esto es de típico de El Salvador, le decimos ensalada. Ensalada, le dicen esto. Sí, fresco de ensalada y se sirve así. Miren qué curioso, fíjense que he ido a El Salvador y nunca probé fresco de ensalada por ahí. Malos guías que tuve, aparentemente, ¿eh? Salusita, saludita. Ah, esto está riquísimo. Mira, qué delicia, ¿eh? Fresco de ensalada, agradezco que hayas llegado a mi vida. No te vayas, por favor. Y bueno, vamos a probar ahora sí la pupusa. Ay, qué delicia esto. Buena cantidad de frijol, excelente cantidad de queso. Le puse buen curtido encima. Pues miren que considerando el país, la zona y todo, 3 dólares se me hace un precio muy justo, ¿eh? Porque está bien, está llenador. Es más, te reto ahorita mismo, vete con 3 dólares al Taco Bell. A ver, ¿para qué te alcanza? Yo creo que no te alcanza ni para el agua, ¿eh? Está muy bien. Vengan acá a visitar el puesto de nuestras amigas. Miren, justo enfrente del McDonald's. Esa es nuestra referencia. Aquí estamos, están buenas. Vean ahí, la piñata del peso pluma, ¿eh? Ya vimos las pancartas de fiesta del peso pluma, la piñata del peso pluma. ¿Qué sigue? Los vasos, los tenedores, el pastel del peso pluma o la otra piñata del peso pluma. Si hay tantas es porque las piden. Y vean esta otra, ¿eh? La piñata oficial de las cariñosas. Está tremenda, ¿no? Corpulenta. Mi amor, me va a dejar ir a las cariñosas para mi cumple. No se preocupe. Le traigo la piñata de la cariñosa. Aquí no hay excusas. Wow, vean. Alcanzaron a ver eso. Llevaban ellos la piñata y como los platos del peso pluma. Wow. Quiero saber ese dato. ¿Cuántos niños piden una fiesta de peso pluma? Yo estoy flipando con esto, ¿eh? No vimos piñatas de ningún artista más que de peso pluma y vimos demasiadas. Este es otro factor mezcladísimo que no verías normalmente en Latinoamérica. Tenemos el mercado, ¿no? Con todas las chunches, la comida, piñatas. Y juntito aquí, el ATM. Claro que sí, en múltiples idiomas. ¿Gusta ATM? ¿Solo tiene tarjeta de crédito? No pasa nada. Y los ves por todos lados y por todas las esquinas. Otro factor que vemos mezcladillo. Qué risa como aquí mis carnales se robaron el carrito del Walmart, vean. Es literal el del Walmart. Tráetelo, sirve para transportar las cosas del comercio. Y es que cuando dicen que encuentras de todo para tu fiesta es de todo, vean. Acá para hacer los taquitos, ¿no? Acá para prepararte las carnitas. Ah, y aquí enfrente está el puesto que nos regaló nuestros taquitos. Que se llaman Los Gabrieles. Chequen, está muy cool. Me dicen que ya llevan dos años poniéndose aquí. Todos los días, ¿ok? Sin falla. Y que los días domingos son su mercado fuerte. Que llegan a vender hasta 400 kilos de carne. Así, esto con 400 kilos de carnita. Aceite dándole duro. Todo en taquito. Que se hace hasta fila y toda la cosa. Oigan, qué bien, ¿eh? Qué sabroso. Y justo aquí, justo este escenario, sí. Me siento enteramente en Latinoamérica. Ay, justo decíamos de las licuachelas y demás. A ver, estas no son como tal licuachelas. Pero sí te venden la michelada. Sí te venden la piñita colada, etc. Pero sí, te venden la paloma, lo que quieras. A un precio aceptable. Miren, la chelita, sí. Cinco dolaritos. Y te las venden todas, chequen acá, en cantaritos. Que son cantaritos con mensajes chistosos, ¿no? Así como rimitas, cosas graciosas y demás. Y vean, acá podemos ver también la mezcla de la que hablamos. Chequen. Always chingona. Sometimes cabrona, but never pendeja. No, me imagino aquí como las latinitas. Never pendeja, papi. Don't make a mistake. Always chingona. Así hablan. Y es linda la combinación cultural. Pues ahí lo tienen, una vueltita por Piñata District. Uno de los mercados latinoamericanos más grandes de Los Ángeles, California. ¿Qué les ha parecido? ¿Me recomiendan otro mercado? Porque este, repito, que lo sentí muy centroamericano. Como mexicano, centroamericano. ¿Hay algún mercado que tenga más cosas como de Sudamérica? Como en conjunto, los leo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.